¿Algún comentario de la Liga 23 de septiembre? Sí, porque vale la pena siempre recordar esto. Miren, los mexicanos tienen olvidado... Tienen olvidado... Olvidado una parte importante de la historia de México. Y aunque se ha escrito bien, un amigo mío, Carlos Montemayor, muchísimo cariño, escribió de manera muy amplia, muy intensa, la historia de la guerrilla en México. Y por lo menos escribió con desapasionamiento en el sentido de no glorificar lo inglorificable. Pero miren, desde 1960, 57, por ahí, en México se produce el fenómeno de los grupos guerrilleros que consideran que deben derrocar al gobierno mexicano para hacer la revolución socialista. Lo que se les ocurría, pues no se les había ocurrido porque fueran especialmente originales, sino porque estaban siguiendo el manual práctico del marxismo-leninismo de la época y sobre todo del castrismo de la época. ¿Qué pasaba con Castro? Bueno, Castro, al haber triunfado la revolución en Cuba y hacerle creer a la gente que estaba logrando los objetivos de la revolución. Los objetivos de la revolución no deben ser nunca derrocar al tirano, tomar el poder, implantar la ideología que a mí se me ocurrió. No, no. Esos son medios. El objetivo de una revolución supuestamente es que la gente de mi país viva mejor. Que sean más felices, que coman más rico, que tengan más libertad de hacer poemas aunque me caigan gordos sus poemas, que tengan justicia, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud y que sean libres recordando que fue un socialdemócrata. El creador de la sanidad pública británica, Nye Vivian, quien dijo para que se acuerden todos en la izquierda. La libertad es el producto del excedente económico. Obviamente si el excedente económico lo repartes. Es decir, tú no puedes ser libre para viajar si no te sobra dinero para viajar. Tú no puedes ser libre para hacer una escultura de granito de los ojos de tu mamá si no tienes dinero para comprar el granito, las herramientas y la educación necesaria para convertirte en un escultor que pueda llevar a cabo esa obra. La libertad es el producto del excedente económico. Y una revolución tiene por objeto supuestamente generar un excedente económico que mejore la situación de libertad, justicia, bienestar, felicidad esencial de su pueblo. Y Cuba fingió haberlo hecho en los primeros años, en los principios de los años 60. Y además lo hizo esto bajo el asedio brutal de los Estados Unidos que querían que se hundieran a como de lugar. ¿Qué pagaron? La invasión de Playa Girono, Bahía de Cochinos, depende de un lado le llaman de una forma y de otro de otra. Pero lo mismo, una invasión de los contrarrevolucionarios cubanos que intentaron volver a tomar Cuba. Fue un fiasco militar risible. ¿Qué más? Bueno, la idea era, en palabras del Che Guevara, crear uno, dos, muchos, Vietnam. Y la idea era promover la revolución por toda América Latina. Curiosamente México se les pasó y curiosamente México se les pasó por las excelentes relaciones diplomáticas que siempre tuvo Fidel Castro con los gobiernos del PRI. Siempre. ¿Por qué? Yo no lo tengo claro, he leído algunas teorías, he hablado con personas que estuvieron involucradas, se recuerda que algunos personajes del gobierno mexicano fueron muy cercanos a Fidel cuando Fidel estaba en México preparando la invasión a Cuba. Como quiera que sea, los cubanos iniciaron la revolución en todos lados, menos en México. En México fueron los chinos los que la promovieron y entonces los guerrilleros mexicanos iban a Corea, a Pyongyang a entrenarse y bajo la vigilancia de las subhuestes de la familia Kim, por aquel entonces el camarada Kim Il-sung. Pero no es la única razón por la que hubiera habido movimientos guerrilleros en México. Eso sería muy fácil explicarlo como, ah, vinieron ideológicamente los... No. Lo que se hizo, lo que hicieron fue, en todo caso, quienes vendían la revolución aprovecharon una situación aterradora, sobre todo en el campo, en algunos espacios del... en algunos espacios del... de la industria y de la... y de la ciudad que sin embargo habían avanzado y donde las huelgas tenían éxitos, aunque eran enormemente perseguidas, pero sobre todo en el campo y con una visión de guerra popular prolongada muy maoísta, se aprovecharon las condiciones lamentables de la gente en el campo mexicano, el abuso constante de los finqueros, el abuso constante de los dueños de la tierra, el abuso constante de los que te venden la semilla, los fertilizantes, el abuso constante de los que te compran el intermediarismo en México que entuplicaba y se extuplicaba y sigue haciéndolo, precios, lo que tú pagabas en el campo por una... por un quintal de frijol y era... no tenía nada que ver con cómo se vendía ese frijol después en un supermercado. La pésima situación, la desesperanza, el abandono, la falta de todo respeto humano a los campesinos mexicanos, fue aprovechado ampliamente por quienes vendían la revolución, pero si tú estás vendiendo pomada para los mosquitos y a mí me están picando los mosquitos, pues hemos encontrado a nuestra pareja ideal. Y entonces varias organizaciones mexicanas a lo largo de los años compraron los principios de la revolución y emprendieron acciones revolucionarias de distinta magnitud, de distinta manera, urbana y... a nivel urbano, a nivel rural y por todo el país. Los más famosos fueron, por supuesto, los pobres de Lucio Cabañas que por ahí anda todavía la gente de... era Lucio Cabañas y el otro era Género Vázquez Rojas, por supuesto, guerrillero, estaba el Güero Tellez, fue otro famoso guerrillero y hay un... y hay un... concretamente un grupo de jóvenes que un 23 de septiembre de 1967 atacaron el cuartel Madera en el norte de la República Mexicana y trataron de... de tomarlo. Estaban haciendo... estaban copiando el ataque del 26 de julio de Fidel Castro y su gente a... no me acuerdo dónde fue exactamente el... pero el ataque a un cuartel militar en una operación que militarmente además puede no tener ningún sentido periodísticamente o quizás publicitariamente, sí. A partir de ahí se desarrollan un montón de movimientos guerrilleros pero la gente que participa originalmente en el... en el asalto al cuartel Madera acaba formando lo que se llamó la Liga 23 de septiembre que fue un grupo guerrillero especialmente brutal especialmente despiadado deshumanizado algunos salieron muy pronto de allí otros se quedaron hasta su más trágico final la reacción del gobierno mexicano sobre los años 70 y principalmente a cargo de Echeverría que finalmente acaba de morir sin dar cuenta de sus delitos pues fue llevar a cabo una brutal guerra sucia contra todos los movimientos guerrilleros mexicanos yo no defiendo los movimientos guerrilleros no creo que la violencia realmente sobre todo la violencia así sea capaz de solucionar nada y creo que la historia nos ha demostrado que no y ya he hecho algún vídeo sobre revoluciones pero es un hecho real que lo que tú como Estado no puedes hacer es rebajarte la ilegalidad más absoluta para perseguir aquellos que están en la ilegalidad en este caso sublevándose en contra del gobierno no se trata ni siquiera de discutir quién tenía razón no tenía razón la razón se pierde en el momento en que tú dices mi primer argumento aquí pues es un R15 ahí ya no hay ya no ya no hay retórica que funcione entonces la liga 23 de septiembre fue brutal se deshumanizó como todos todos estos movimientos clandestinos que se cuecen en su propio jugo durante años viviendo una paranoia enorme de que los van a descubrir en cualquier momento esto le ha pasado a ETA le ha pasado a las FARC le ha pasado al ELN le ha pasado a montoneros en Argentina les pasó al grupo Badermannhoff en Alemania el clandestinaje continuado con un enorme paranoia de que te persiguen te van a detener y cuando te detengan además el gobierno muy probablemente te va a torturar te va a maltratar o te va a desaparecer y a matarte a la mala porque jugaron ese juego desgraciadamente muchos gobiernos el año 23 de septiembre se pudrió se pudrió enormemente como varios otros grupos se empezaron a matar entre ellos a dudar de que si alguien era un delator entonces claro tenías miedo que te torturaran entonces fulano está hablando con el enemigo bueno vamos a torturarlo un poco a ver si nos dice algo al final asumieron los peores rasgos de sus enemigos ambos la liga 23 de septiembre es un ejemplo en ese sentido se ha últimamente vuelto a salir a la luz es porque algún tarado del actual de la actual cuarta cuarta deformación pues salió diciendo que eran muy valientes lo cual puede ser que sean valientes pero es que ese no es el rasgo definitorio de quien se lance una aventura así y yo creo que deberíamos tener una historia bien contada bien cómo decirlo desinfectada para contar los hechos tal como ocurrieron desde las condiciones del México sobre todo el México rural en los años 60 las condiciones ideológicas las posibilidades o falta de posibilidades de participación democrática total que había en México en 1960 porque ahí había PRI PRI o PRI no había de más el problema de la falta de democracia el problema de los horrores de las diferencias de clase que se volvían asfixiantes opresoras y asesinas cómo se generan cómo se producen estos grupos generalmente con buenísimas intenciones aunque al final eso no sirve para nada y cuál es su desarrollo creo que es muy importante que los jóvenes lo conozcan porque en este momento mira ahora te están vendiendo que la democracia no sirve uy en México está en México y en todos lados hay un movimiento antidemocrático en favor de autoritarismos diversos en favor de de visiones donde la democracia es el enemigo porque finalmente le damos a quien yo no quiero que la tenga entonces mejor vamos a tener el poder nosotros ya no se lo prestamos a nadie entonces claro toda defensa antidemocrática está dado por aquel que espera detentar el poder después de destruir la democracia todos los demás que vamos a quedar perjudicados después de la destrucción de la democracia y vamos a quedar sin voz pues deberíamos defenderlo pero incluso entre nosotros hay algunos que dicen ya pero qué tal que nosotros quedamos arriba cuando termine la democracia pues a lo mejor nosotros eso nos conviene entonces ya que no haya democracia nos pueden volver a quitar el poder esta lógica está muy presente entre gente del observador por ejemplo si llevamos a cabo las elecciones limpias y nos quitan el poder ¿qué hacemos? mejor vamos a impedir que nos quitan el poder misma lógica con la que el PRI se metió un siglo en el poder en México un poco más de 80 años entonces es muy importante ante el embate antidemocrático contar cómo todas estas luchas que pretenden así sea con la mejor buena intención del mundo suplantar asumir abrogarse la representatividad de los deseos de la nación o de una amplia colectividad son un peligro donde al final lo que tiene son muertos sufrimiento degradación moral de toda la sociedad y en cuanto a los problemas que querías resolver sigues en el mismo lugar y tienes que empujar por otro lado por otro lado menos emocionante interesante que estar de frente con un fusil en la portada en un cartel del realismo socialista sino pues tal vez enseñando haciendo un costurero en tu pueblo para que las mujeres tengan una fuente de ingresos aunque sean pequeñitos es decir pequeñísimas revoluciones en vez de la gran revolución contar lo que pasó en ese México oscuro negro de la guerra sucia de los asesinatos de las torturas de las traiciones de los gobiernos que actuaban en contra del pueblo de los pueblos que actuaban en contra del gobierno y al final acababan haciéndole el juego es una historia que hay que contar porque estamos al borde que nos la vuelvan a contar ahora no los marxistas leninistas ahora tenemos por supuesto a los nacionalistas cristianos de Dugin y Bannon y Putin que nos cuentan una historia más o menos igual la democracia te ha fallado lo que necesitas hacer es otra cosa y yo te voy a decir que dame solamente dame todo el poder y yo me hago cargo de tus problemas y saben que va no va a funcionar de Dugin y y y y y y y y y Gracias por ver el video